Soy Mary Joel Durán, periodista, defensora de los derechos de la mujer y tengo un compromiso por la salud de nuestra comunidad. Yo siempre decía, ¿por qué llegué a la televisión? Y yo siempre dije que Dios tenía un propósito conmigo y que ese propósito era que yo fuera esa voz de aquellos que no la tienen y quiero cumplir eso todavía. Mary, ¿cómo llega una jovencita de Santiago de los Caballeros en República Dominicana a ser presentadora de noticias y reportera en el mercado número uno de Estados Unidos? Yo sé que yo me hacía esa pregunta mucho, Deni, decía, ¡increíble! Yo vengo de este campo de Santiago y llego a este país, pero yo creo que es el uno creer en uno mismo, mucho sacrificio, mucho esfuerzo y yo creo que ahí es donde está la clave. Yo nunca en mi vida pensé que iba a estar en la televisión. Entonces un día, como dicen en inglés, I was in the right place at the right time. Estaba de pasante o intern en Telemundo cuando de momento dicen que la que hace el tiempo se va de vacaciones y digo, pues espérate, yo puedo hacerlo. Ahí empezó mi carrera en la televisión. ¿Cuál importante es la preparación entonces? La preparación es todo, porque la preparación es que te da seguridad, es que te da conocimiento. Imagínate si yo no me hubiese preparado. Si hubiese lucido verde, no me dan la oportunidad y perdí la oportunidad de mi vida. Tú vienes de un origen bien humilde. Vengo de un campo. En aquel entonces no había todas esas trabas de inmigración que hay ahora. Entonces mi familia consiguió una visa que se le daban a las personas con pequeños negocios. Mi abuelito tenía una tiendita, pero una tiendita que nada más faltaba que se cayera. Pero fíjate, a pesar de eso, él dijo, yo tengo mi negocio, yo voy a solicitar la visa y la solicitó. Y así fue como todos llegamos a venir a los Estados Unidos. Imagínate, yo estoy aquí desde los cuatro años. ¿Qué te motiva? Siempre desde pequeña he sido una persona así, que me gusta ir por lo que yo me propongo. Me gradué de high school un año antes. Cometí el error de no ir a la universidad de una vez, pero ¿sabes qué? A mis 48 años me gradué de la universidad del bachelor. Y a mis 50 de la maestría. Así que nunca es tarde. Y yo pienso que es un mensaje muy bueno para las mujeres. Me gusta abogar mucho por la mujer. Y el demostrarle a esas mujeres luchadoras, trabajadoras, inmigrantes. Porque tú llegas a los 50 no quiere decir que ya del mundo se te acabó, porque ahora a mis 50 que yo me siento mejor que nunca. Ojalá yo tuviera esta madurez y esta experiencia cuando yo comencé la televisión. Me entró el mundo de la diplomacia porque me apasiona las Naciones Unidas. Y yo lo logré. Tuve esa conferencia que se llamaba Rompiendo Barreras y ahí pude hablar sobre el estatus de la mujer. Pude abogar por los derechos de la mujer, lo que queremos. Y ahí entendí una vez más de que este es mi nuevo mundo. De que quiero ser esa voz. ¿Hay algo de Mary Joel Durán que no sepamos? Mira, muy poca gente sabe que fui bailarina en Puerto Rico. Yo era bailarina de ballet, jazz y danza moderna y yo bailaba en el Hotel Caribe Hilton los sábados. No me digas. Muy poca gente sabe eso. Tú apoyas muchas causas relacionadas, vinculadas a la salud. ¿Por qué? ¿Qué te llevó a eso? Yo apoyo lo que es el cáncer por mi tía, que es sobreviviente de cáncer de mama, tres veces. Hago también la caminata de la diabetes porque lamentablemente he perdido ya, imagínate, en 12 años he perdido tres tíos a causa de la diabetes. Y hace 20 años mi abuela muere también a causa de la diabetes. Otra de la causa es lo de la esclerosis múltiple. Aquí en la ciudad de Nueva York se estima de que hay 10.000 personas con esclerosis múltiple, 2.000 de ellas latinos. Y lo hago por mi mejor amiga de infancia, que se llama Chiqui. Su madre me ha dado permiso para yo ser su portavoz. Y también hago mi gala anual para recaudar fondos para las víctimas de cáncer de seno. Y es una gala donde van 300 personas todos los años. Yo sé que mucha gente te pregunta, ¿cuándo vuelves a la televisión? ¿Qué le dirías? Fue una etapa muy preciosa en mi vida y le agradezco mucho a todos esos años porque esa experiencia que tuve ahí es la que me está abriendo otras puertas ahora mismo. Lo que yo estoy descubriendo ahora de mí, de Mary Joel y de Mary Joel Durán, son cosas increíbles. Y digo, wow, yo no sabía que yo puedo lograr esto. Los cambios traen miedos, nos asustan. Pero yo lo que le quiero decir a la gente es que no le tengan miedo al cambio, que los cambios son buenos, son sanos y se necesita para evolucionar. Y ahora mismo yo estoy en una nueva etapa de mi vida que yo no la cambio por nada. Estoy durmiendo. Tenía 26 años levantándome a la una de la mañana. Me merecía dormir ya.